¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De dónde son? Gracias. Gracias. Voy a pasar para acá. Mi niña va a colocar adhesivo. Adhesivo para el estadio. Hola. Hola. Adhesivo aquí. ¿Por qué querés? Bueno, 1.30 tienen que fijar en puerta de locomotiva para ingresar estadio. Perfecto. ¿Sí? Ahora museo libre, ve la rampa. ¿Sí? Ok. ¿Pueden ver ahora museo o al voltar de estadio? ¿Un gran tiempo? Sí, o al voltar de estadio pueden recorrer museos. Gracias. 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 Gracias, el sticker de la vista Adelante y bienvenida Gracias por ver el video Gracias, 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 el video